y buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos al capítulo número 3 de Arkanoid, Dawn and Crane, el capítulo anterior no pudimos vencer al jefe porque si está complicado pero lo vamos a intentar nuevamente destruye 1, 2, 3 ahí está fase 2, fase 2 lo logré a la primera en el tercer capítulo nivel 23 lo logramos qué sorprende, qué sorprende qué sorprende qué sorprende Ok Quedan como 10 bloques, ¿no? No veo nada ¿Es en serio? Me desvió la pinche de esta ¿Dime algo? Otra vez Dejale algo Gracias Quedan 3 2 1 Duele, duele, duele Por fin Tiri, 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 tiri Dame algo Dame algo Pelotas Grande, grande Místolas Uy, de colores Amargo 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 Nada No, nada Ah, que es el grande Ah Quiero protección Oh No le va a dar nada No, espérate Ay Ay, 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 ay Oh Agüepa ¿Qué te pareció esa, eh? Una araña Siento que me va a dar o muchas pelotas O O me va a ser grande Ay, en la goma también Pero No, la goma no me sirve tanto No, me confundo No, pendejo Qué asco, güey Ya, bien, les dije Ok, ok Ven, seré un poco Con todo Voy Ay, ay No, ay No sé qué hacer la S No le va a dar nada Ah, sí Acato Hijo de Ok, dale Ok Ay Ay, demanda Ay, 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 ay ¿Puedo? 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 ¡Ah! Espérate, ahí. ¡No! ¡Ahí! ¿Sí? ¡Dos! ¡Uno! Si le da, no le da. ¡Hijo de tu puta madre! No puedo con eso. Cuando hace la Z, no puedo. Ok, ya le voy por acá. No, era por el otro lado. Si le da, ¿no? Si le da. ¡Acuata! 27. ¡No mames! Son nomás dos. Va a estar bien, cabrón, que le debo. Va a estar bien, cabrón, que le debo. Va a estar bien, bien. No, ¿a dónde vas? Ahí está. ¡Ah, huevo! Nice. Una luz. Una luz. Una luz. Ok. Otra luz. No, no, oscuro. Espérate. Ya se me la aplica. No, puta madre, por no querer agarrar un brazo, vie. Vengo Me toques en cielo arriba Hijo de tu Adiós Ok Ay, pendejo, puedo andar agarrando el pinche rayo de lazer Ok, que ahí ya no puedo hacer nada Uy Dime que entra, güey, dime que entra Ah, huevo Me da extra Entra No, me faltó uno, güey No Me falta una pincha, güey, que asco Si se sale, ya vale Ya vale Ah, pinche marciano culero, güey Si, no Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Falta un pinche solo bloque, güey Un puto bloque Si, 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 no Si, si, no Bueno, quedas tú sin nivel Ok, me hago grande hoy Deja de pagar el alusorado, güey, no mames ¿Puedo darle? No Bueno, sí Ok A estas alturas creo que me conviene ser grande que estás disparando No mames Ah Que estrés Grande Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande No, lo hubiera agarrado, güey, que pendejo No, lo hubiera agarrado, güey, que pendejo Bastan dos bloques, güey, dos bloques Uno Oh, rayos O sea Una mínima línea, güey Qué asco Ya Loel Nivel 30 Ok, esto me sirve No, lo hubiera agarrado, güey, que pendejo No, lo hubiera agarrado, güey, que pendejo No, ay Hijo de tu puto madre Jajaja No sirve Nada para hacerlo en el medio, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!